Hoy te diré 6 señales que te dicen que te hace falta el delicioso. Número 1. Andas amargado o amargada, de mal humor y estresado. Número 2. Estás subiendo de peso, ya que el estar estresado o ansioso, pues te hace comer más. Número 3. Te refrías con frecuencia. Estudios revelan que tener relaciones sexuales de 1 a 2 veces por semana aumenta la inmunoglobulina A, que son los anticuerpos que te van a ayudar a combatir otras enfermedades. Número 4. Tienes problemas para conciliar el sueño. Y esto se debe a porque estás estresado, ansioso y de mal humor. Número 5. Tienes sueños y pensamientos más picantes, como de triple X. Ya tu cuerpo te está avisando a gritos que necesitas hacer el delicioso. Y 6. Tu piel ya no brilla. Hacer el delicioso hace que los poros se abran y así ayudas a eliminar impurezas de la piel. Espero que estos datos te hayan servido. No olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.